En este video les voy a mostrar como poner para atrás la tira decorativa que llevan los muebles en los bordes. Es una tira de madera que viene con un pegamento al caliente. La pueden hacer con una plancha así como esta o con una plancha de la casa, una plancha casera de plancha de la ropa. Mira, esta es la tira, ¿no ven que está desprendida? Esto es una cabecera de una cama, entonces la tira se desprendió. Ahí lo primero que hacer es calentar bien la plancha y entonces comenzar por la parte de la punta de la tira. Que quede bien derretida, bien pegada, que se ancle bien. Entonces después seguir por los bordes. Empezar por la izquierda primero, que es donde está el guindándola de eso. Empezar por todo el borde, porque el borde es lo que va a topar con la sábana, con la almohada, con el cuerpo de uno. Y ahí es por donde se empieza a desprender. Entonces ya después ponerle por la parte de atrás, ya pegarla completa. Pero lo principal es los bordes primero, la esquina y los bordes. Vean, ya no se sienten. Ahora le doy un retoque más y ya. Pues tampoco se le puede dar mucho calor. Y ahí está, vean. Ok, gracias por ver el video. Espero que les sirva, gracias. Bye.